Neymar al fuego, Neymar de Mundo Mágico Neymar, Neymar, Neymar Ahí está Ahí está Y dice Hay un cazador chileno cazando muy cerca del límite entre... Cazador chileno cazando Muy cerca del límite entre Argentina y Chile Seriamente, sale la banda de pato Y cae un pato justo en el límite entre Chile y Argentina Y parte corriendo, agarra el pato del cuello Y del otro lado agarra el pato de las patas Dice, ¿qué te pasa si este pato lo maté yo? ¿Qué haces, loco? No seas papá frita, si el pato lo maté yo ¿A dónde la viste? ¿Yo maté el pato? No, sí, ¿qué haces, chilenito? Yo maté el pato Bueno, esta Agustina hay que arreglarla de alguna manera Entonces le dice el chileno Le dice el argentino, sí, tenemos que arreglarla de alguna manera Porque si no, ¿qué se va a quedar con el pato? Ya mira, hagá una cosa, le dice el chileno Amarrémonos a un árbol Y nos pegamos con los hicos y patarla Hasta que nos cansemos Y el que queda más cansado Se lleva el pato ¿Me parece muy bien, chilenito? Yo voy a empezar primero Amarrame al árbol Además se amarran al argentino en el árbol Y el chileno empieza Palo de la vuelta De nuevo Pasó media hora y el chileno le dijo Se ha dicho el argentino, cuidado, quedate con el pato Todo bien, todo bien Estábamos preocupados Son en el programa que vos no tenías Oye, llega toda la noche durmiendo, el matrimonio durmiendo así Raja Hacía los picharitas y raja, pero muerto No se rían muy fuerte Y nos lavaba, lavaba Y la vieja para el otro lado Me tapeo De repente, vaso en la cocina y se escucha una hueá Lucho, Lucho, ¿escuchaste? ¿Escuchaste, güey, en la cocina? Hay aire en la cocina, güey Lucho, anda a ver, pues, güey, anda a ver en la cocina Ah, no, güey, anda a ver vos No, güey, anda a ver vos Era, pero un güey, anda a ver vos, pues, conchetumar No, si el güey era crecido Era un güey pesado El güey es un conchetumar de la isla Llega, güey, y la señora Claro, pues, pues, conchetumar avanzaba Se te cayeron las putas Y se levanta, güey, se levanta la vieja Y va, güey, se cubre, güey Y va, güey, para la cocina, conchetumar Y de repente, corte Y el viejo de repente Como que despierta el güey, así como que cachó Y la vieja Una hora entró, güey, en la cocina, güey Y de repente el güey despierta Que chucha, así como ponga de mierda Oye, mi vieja, ¿dónde? Chucha, se metió, güey Y como a rato después aparece la vieja Con la puerta del dormitorio Chascona, turnia, güey Toda magullada, güey Para la cagada, media descaderada No, pero para mal, para la cagada Y el marido le queda mirando Y vos, güey, no le dices ¿Qué te pasó, conchetumar? Entonces dices Claro, güey, yo te dije Que no se me cuesta Que fuera ella en la cocina, güey Me violaron, güey, me violaron Yo creí que fuera yo, conchetumar Buena, conchetumar Bueno, ellos son varios, güey Nuevo, alicea silva Esto a través de nuestro mail que es mentirasverdaderas arroba la red punto cero, va a aparecer ahí en pantalla, ahí está, el Twitter y el, y después ponía el mail, arroba mentiras la red y, alisa Silva, pues no traigan papeles en el mío, pues alisa Silva. Arroba Tati de Curico, Tati dice, primera escena. Chupa, chupa, nada de la papel. ¿Podemos tirar pollo? No, no, pollo aquí no. ¿Tienes un qué? La oveja, no, no. Ah, una oveja, te traigo una oveja y va. Ah, y una ovejita excitada. ¡Uh, yeah! ¿Por qué dicen flet, hombre? Primera escena. Un hipopótamo pequeño. Segunda escena. Un hipopótamo mediano. Pásale el tiro antes que termine el chiste. Tercera escena. Un hipopótamo grande. ¿Cómo se llama la película? Hipocresía. No, está bueno, está bueno, está bueno, está bueno, está bueno, está bueno. ¿Tú sabes dónde bailan los hipopótamos? ¿Dónde? En la hipoteca. No, no, comete la cuaña. No, 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 no. Dale, guato. Ya, ya, ya. Una oveja haciendo caca. Hay distintos conceptos, hay distintos conceptos. Tígale, tígale, tígale la oreja, tígale la oreja. Ha inventado, inventado. Oveja triste. O sea, cagala. Oveja gringa. Oveja gringa. Oveja gringa. Oh, yeah. No sé, voy inventando. Oveja negra. O la papurria. ¿Cuál? ¿Preparen al tiro los papeles? Porque es de Alicia Silva también. No corto. No corto, pero estamos contando chistes. No estamos hablando de diucas. Que sale de la cruza de un mono con un pato. Un mono patín. Espere, espere, espere. Denle la posibilidad, por lo menos, que haga una oveja. ¿Se caga de Jesucristo? No, no. Yo tengo uno largo. ¿Quién tiene uno largo? Oye, ¿ustedes saben qué? ¿Cuál es la bebida que toma la Mónica Lewinsky? ¿Cuál? Semenap. Ya, perdón, perdón. ¿Y eso la oveja? La oveja salva, la oveja salva. Oye. Eh, nosotros salimos también, fuimos a donde los famosos, a preguntarle cuál era el chiste que más le gustaba. La vi, estaba contento con esta cuestión. Juan Andrés Alfate nos contó el siguiente chiste. Oye, para que te ríes. Va un señor que le faltan todos estos dedos, por eso el tipo es así, ¿te das cuenta? Y va un día, dice, con toda su personalidad, por cierto, si no tendría por qué no tenerla, y decía, compro un melón. Y como no sabe cómo tomarlo, lo agarra el melón así. Y le dice así como, oiga, ¿cuál tol es este melón? Y el otro le dice, ¿y para qué le metís los dedos con chiste? ¿Quiwe? ¿Me toca? Oye, nosotros con el dedo también hacemos show infantile. Ahí también has hecho infantiles de melón. Sí, eso ya sabemos. ¡Ole, niños! ¿Quién quiere no escuchar una bequina excitada? Cagó la suciera. Cagó. Oye, ya, yo voy a contar uno, ¿eh? ¿Cuál? Había un conejito que se saca el quino millonario, Juan, de todos los tiempos. El conejito, Juan. ¿Ah, un conejito? Sí, un conejito. Ah, un conejito, un conejito, un conejito. Ya, oiga. Entre ratón y conejo era la wea, ¿sí? Entonces viene y dice, de repente va a revisar el quino, ¿sí? El miércoles va a... Conche, mi bebé. Uno, dos, tres. ¡Me saqué el quino, conchito! El conejito. El conejo, sí, Juan, puta. Por fin voy a hacer todo lo que yo he soñado toda la vida, Juan. Lo primero, me voy a descartuchar. Porque siempre había escuchado a los amigos, oye, el ba, aquí, la wea, y el burro, y la corneta, y el... No, y Juan era... Cartuchito. Entonces Juan dijo, puta, pero aquí nadie me da la pasada, voy a ir a la casa de... De Mara... Maravillas que hay acá en la selva. Ahora se preocupa, güey. No, no, es que después por el que dirán. A ver si retomo el evento infantil. Entonces viene y va a la casa de... Maravillas, que en portugués, como dice el chupeta, quiere decir Maraca. Llega allá, Juan. Llega a la casa de Maraca. Evento infantil, güey. Con el... Si, no, pero estamos en la altura del profesor Rosa, pues Juan, si estamos allá. Después del profesor Rosa lo relajamos. Después de eso estamos listos. Y llega Juan, entra y abre la cabrona, un hipopótama, así, 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 con la doña, pintada, roja, así. Como mi amigo Gustavo. Quiero un baile. Y la dice, hola, viene por el momento, viene por las doce horas. No sé, le dice el conejito, yo vengo a echar una cachita, no sé nada más, yo quiero ir, quiero, estoy tú, tú. Ah, ya, venís por el momento, entonces, no más, pasa. Y el conejito nervioso, pum, música, un ambiente, una jirafa, con así una minifalda, había un burro, con la corneta, una chancha, bueno, ahí, ahí, esta, no, si era chancha, no, no, hoy había una vaca así de gorda, con las tetas, ya, ¿a quién quiere más? ¿a quién quiere más? Ah, ya, así, no, más, y el conejo, ¿qué está, pues? No, tranquilo, mamito, si la primera vez, siempre asusta, después de que era un rato, ya, el conejito, dime, ¿qué querís? Quería alguien sensuado, ¿quiere algo sutil? Porque estas son muy, muy agresivas para mí, lo tengo para vos, papito, lo tengo, tengo a la, a la mujer precisa, la lady, ya, anda a la habitación 44, y el conejito ya, entra a la habitación 44, y el conejito, la música toda la, había una cama así, oye, había una cama así, para hacer fantasía, una portaliga, por ahí, de repente, de unas cortinas así, con efecto de luz, y todo, aparece una voz, hueá, labios, carnúos, pechuguitas, así cortitas, así, aquí, a lo largo, sí, porque no alcanzaba, acá, Y llega y empieza a caminar. Y el conejo se da, el conejo se da así. Oh, oh, se me está poniendo bonito. Y la mía, si eso provoca en los hombres. Entonces vienen los conejos. Entonces vienen y oye, una portaliga, porque no les da para dos. Una portaliga, hasta acá. Y el conejo la miraba así. ¡Qué rico el huevo! Oye, conejito. ¡Vaya, esto rico! ¡Mucheme lo que tení! ¡Ábrete de pierna! ¡Ábrete de pierna! ¡Ábrete de pierna! ¡Conejo! Y viene, entonces, y la galla viene lo que iba mirando así. Y empieza a olfatearlo, y se empieza a calentar, pero para el otro lado, la guana empieza a dar hambre. La guana confundía entre el placer y el hambre. Y vos, chuche. Muere, viejo, como chuche tu madre. ¡Botón, chuche! Oye, y llega, y lo empieza a pasar, y le da hambre, y el conejo así. ¡Sí, sí! Se empezó a calentar, porque la primera vez que sentí esta guay, la coneja viene, o sea, perdón, la boa viene, se acereja. Me lo como, no me lo como, no me lo como, no, no, es que voy a perder la pega otra vez, con chimibones, no, sí. Viene, se acerca, güey, viene, y empieza a besarlo. Y abre el hocico, y se lo empieza a comer, güey, se lo empezó a comer, el conejito con las patitas. Y la boa, güey. Y de repente, ¡esto no está bien! ¡Esto no está bien! Y empieza. Y el conejo sale, güey, sale, la cabana. ¡Uh, manso mamón! ¡Ah, ah, 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 Ha, 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 ha.